...escuadras en lo que será el enfrentamiento de esta tarde. Bueno señores, esto arranca en 3, 2, 1... Vamos a ver con quién va la descarga. Prefiere jugar con el número 23. Este es el jugador Tauri. Arriba nuevamente y el disparo que pasa cerca, cerca... ...de las instalaciones del portero Efraín Oramas. El primer intento del equipo de Santos. Levanta la cabeza, muy bien. Pelota larga y lo pone a correr muy bien a Cortés. El uno contra uno, gana Cortés muy bien. Puro Vigo, solo frente al arco. Vamos a ver si llega la primera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Newby! Llega la primera de Puro Vigo. Se quedaron dormidos los defensas del cuadro de Santos. Y este es... ...deferido por Efraín Oramas. Lo vio en defensa a dos. Está a dos jugadores, Armas y Torres. El centro, el globito, llega a gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Santos! Se queda la portería, se queda el sector defensivo. Y este es el momento para Ronald Huila. Atención que va Huila. Dos, frente a uno. Llega y está el portero. ¡Salva! ¡Muy bien! ¡No termina el peligro! Y la pelota sale. En esta oportunidad del pulgar arriba va para el portero Efraín Oramas. Que salvada para más sensacional. ¡Avisa Ronald Huila! Salva Oramas en primera instancia. Luego deja el rebote donde incursionaba Ronald Huila, el número 24. Otro juego, otra cara al mismo. Seguramente eso y seguramente también para refrescar líneas. Perdón, Burgos. Está frente al arco. Salva al portero en extremis. ¡Dios santo! ¡Qué oportunidad que acaba de tener el cuadro del Santos a través del jugador Miguel Ayoví! Lo que se acaba de perder no tiene nombre el señor Macías. Llegado Miguel Ayoví pudo haber concretado la primera de este segundo. Póngalo a carrera Huila porque este es Mina. Hace la pausa. Está frente. Falta, señor. ¡Ay, penal, 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 penal! Era evidente, era necesario. Y lo digo 30 horas más. La ejecución perfecta al costado y ¡gol! ¡Gol! De Huila, sí, señor. Marca la segunda por el cuadro. Atención, Tenorio, a la olla. Cuidado, penal, que dice Don Bayron. ¡Ay, penal, ay, penal, ay, penal, ay, penal, ay, penal, ay, penal, ay, penal, señores! ¡Increíble, señor! ¡Qué increíble esto! El polémico... Hasta el medio sector originando bastantes jugadas. ¡Dele! ¡Al penal, Tenorio! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Santo! ¡Excelente, etcétera, etcétera! Bien, señores, en la cancha de la Universidad Católica, ¡esto! ¡Tir!